En el episodio de hoy... ¿Qué es lo que vamos a hacer primero en el día de hoy? Vamos a ir a vacunar a Berlín, porque si no lo vacunamos no va a poder conocer a Naila. ¿Cómo le fue? Casi me pongo a llorar, porque crecen muy rápido. Me parece que no son juegos para tu edad. En 3, 2, 1... Qué miedo. Quiero decirte que llegó el momento de que conozcas a Berlín, el nuevo cachorrito de la casa. Los saludos del día de hoy son para... Juli Sánchez, Luisa Fernanda y Luciano Soto. Hola, hola patitos y patitas. Hoy tenemos un día muy entretenido, porque todos los días con Pato Viral, Berlín, la señorita Victoria y Francisquito son divertidos. Señorita Victoria, ¿cómo le va en el día de hoy? Yo estoy muy bien y estoy muy emocionada por lo que se va a venir hoy. Exactamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero en el día de hoy? Vamos a ir a vacunar a Berlín, porque si no lo vacunamos no va a poder conocer a Naila. Exactamente. Señor Francisquito, ¿cómo estás en el día de hoy? ¿Bien? Tengo una sorpresa para darte. Abrí los brazos. Te entrego a Berlín para que lo lleves a la veterinaria en el día de hoy. Entonces, señorita Victoria, lo primero que vamos a hacer en el día de hoy es llevar a Berlín a la veterinaria para que le den la vacuna correspondiente y de esa manera que pueda conocer a Naila, ¿verdad? Claramente, pero vas a entrar vos porque a mí me da mucha impresión las agujas. Lo que tenemos para contarles es que tenemos que ir caminando a la veterinaria y queda un poquito bastante lejos. Es verdad. Aparte acá estoy como por arriba de montañas, entonces tenés que subir, bajar, volver a subir. Es un quilombo. Van a ver. Vean lo siguiente que les quiero mostrar. Este es el barrio en donde nosotros vivimos y por ahora vamos bajando esta bajada. Pero todavía tenemos que seguir bajando, ir por la ruta caminando y más o menos donde está esa montaña es donde está la veterinaria. Así que señorita Victoria nos espera un gran recorrido para llevar a Berlín a vacunarse. Yo ya me cansé. Y recién bajé. Pero antes de comenzar con este video, quiero decirte que si eres nuevo o nueva en este canal y querés unirte a esta hermosa familia de patitos y patitas, lo único que tenés que hacer es suscribirte, activar la campanita y lo más importante de todo, dejar un grandioso like. 40 minutos más tarde seguimos caminando. Por favor, ¿por qué te dije de acompañarte? Bueno, quiero mostrarles que la veterinaria, ¿para dónde señorita Victoria? Sí, para allá, pero faltan como dos cuadras. Exactamente. ¿Ven dónde está la montaña allá arriba de todo? Bueno, justamente ahí es la veterinaria. Te espero acá, en la plazita de esta temprana. No era para que te lo tomes tan literal. ¿Por qué vas a ir a los juegos? ¿Puedo jugar un ratito en los juegos antes de llevar a Berlín a la veterinaria? Ay, Dios, este nene grande. Bueno, solo te podés tirar de un juego. Bueno, patitos y patitas, porque me llamó mucho la atención este tobogán. Miren la altura que tiene. Parece que te estás tirando de arriba de un edificio. Entonces, acompáñenme en esta nueva aventura. Miren esto. Pero yo lo veo muy chiquito, ese tobogán, ¿no? Como muy finito. No sé si va a entrar pato por ahí. Me parece que no son juegos para tu edad. Tres, dos, uno. Qué miedo. Las galletitas. Berlín, ¿estás listo? ¿Tenés un poquito de miedo o no? ¿O tenés ganas de que te vacunen? Yo creo que ningún perro le gusta ir a la veterinaria. Pero bueno, esta vacuna que le vamos a dar en el día de hoy es muy importante porque Berlín es muy chiquitito, apenas tiene dos meses. Y además, si no se la damos, no va a poder conocer a Naila. Así que, amigos, acompáñennos. ¿Se medita Victoria? Ya estamos llegando a la veterinaria. Así que, amigos, acompáñennos. Vamos a vacunarlo a Berlín. Y en segunditos nada más le contamos los resultados. ¿Y cómo le fue? Casi me pongo a llorar. Porque crecen muy rápido. Ah, yo pensé que le había dolido o algo. Por eso dijiste que te ponías a llorar. Bueno, la verdad es que un poquito está temblando. No sé si le dolió o no. La verdad no me lo contó todavía. Pero Berlín ya tiene su segunda vacuna. Entonces, hay buenas noticias, quiero decirte. Porque de esta manera ya puede conocer a Naila en el día de hoy. También se merece una golosina porque lo hizo muy bien. Fue muy valiente. Exactamente. Así que, para volver a casa, ahora lo va a llevar Francisquito. Así que quiero que veas esto. Francisquito, ¿o vas a llevar a Berlín a casa? Bueno, ahí está. Muy bien, llévalo. Entonces, ahora sí, amigos. A continuación nos dirigimos a nuestra casa. Y van a ver el épico encuentro entre Berlín y nuestra perra Naila. ¿Se llevarán bien? ¿Se llevarán mal? Vamos a descubrirlo a continuación. Pero antes de regresar a casa hicimos una parada técnica para desayunar, ¿verdad? Claro, porque vinimos súper temprano y no llegamos a desayunar. Y pasamos justo por un kiosco y dijimos, vamos a comprar algo. ¿Qué estás comiendo, señorita Victoria? Un alfajor. Un alfajor. Bueno, muy bien. Francisquito, ¿qué estás comiendo? ¿Chocolate? Ay, cómo le gusta el chocolate. Y creo que Berlín sí lo quiere robar. Y yo me compré algo diferente. Me compré una galletita Oreo. ¿Por qué? Me cansé de comer chocolate todos los días. Aprovecho para hacerle una pregunta a todos ustedes, patitos y patitas. ¿Qué les gusta comer en el desayuno? ¿Comen alfajores? ¿Existen los alfajores en su país? ¿O prefieren comer galletitas Oreo? Dejen ahora mismo ustedes aquí abajo en la caja de comentarios su respuesta. Pero vamos a dejar de hablar de comida y vamos a ir a lo importante. ¿Vamos a presentar a los perritos? Bueno, entonces de una vez por todas basta de dar vueltas y vamos para casa. Así llega el momento más esperado. Así Berlín y Naila se conocen por primera vez. ¿Cuál va a ser la reacción de Naila al conocer al cachorrito? ¿Le gustará? ¿Se enojará? ¿Nos morderá? Nos vamos a enterar a continuación. Bueno Naila, quiero decirte que llegó el momento de que conozcas a tu nuevo hermanito. Quiero decirte que llegó el momento de que conozcas a Berlín, el nuevo cachorrito de la casa. Por favor te pido que te portes bien y que lo cuides porque obviamente vos sos más grande que él. ¿Sí? Y como pueden ver, ese es el gran encuentro entre Berlín y Naila. Bueno, bastante bien, ¿no? Están oliendo, creo que se están conociendo. Viste que los perros pasan mucho por el olfato. Exactamente. Bueno, ahí se están conociendo Naila y Berlín. Tengamos en cuenta que Berlín no puede bajar al pasto todavía porque no tiene todas sus vacunas. Discúlpeme señor, ¿no se da cuenta que estoy grabando? También está viendo la escena, está viendo cómo se están conociendo sus hermanitos. Está bien. Está bien. Bueno, ahí está. La pueden ver a Naila, lo pueden ver a Berlín juntos. La pueden ver a la señorita Victoria, lo pueden ver al señor Francisquito. Bueno, bastante bien, ¿no? Se están oliendo. Por ahora no veo gran cosa, solo listeados. Pero por lo menos no lo atacó. Exactamente, eso es importante porque nosotros teníamos miedo de que Naila se ponga celosa. Y como pueden ver, está bastante bien todo. Así que creo que podemos decir que Naila aceptó a Berlín como nuevo integrante de la familia. O al menos eso es lo que parece. Obviamente en los próximos videos les vamos a ir contando a todos ustedes cómo va el avance en esta nueva relación de Naila y Berlín. Los nuevos hermanitos perrunos, ¿se llevarán bien? Ojalá que sí, porque si no, Berlín tendrá que ir. Sí, porque Naila llegó primero, ¿no? Obviamente. No, no, pero podríamos hacer que se lleven bien, podríamos hacer juegos con ellos, podríamos, no sé, integrarlos a la familia. Exactamente. Bueno amigos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse a este canal, porque subimos videos muy seguido. Y los videos que se vienen realmente van a estar muy, pero muy entretenidos. ¿Tancisquito, te querés despedir? Sí. Decir chau a la una, a las dos y a las tres. Chau. 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 Chau.